Bueno, teniendo hoy a una invitada, Nilka, Nilka Leal, y bueno, ya la encuentran en redes sociales como Nilka Nutrition en su página web nilkanutrition.com y especialista en la nutrición. Bueno, sé que tu background es médico, siempre has estado envuelta en esta industria y les prometo que algún día la tendremos en radio para hablar, porque me inspiraste mucho con tu historia. No. Entonces, bueno, la tendremos en radio para hablar más sobre ella. El día de hoy estaremos platicando sobre la importancia de la alimentación con todos estos cambios hormonales que tenemos las mujeres. O sea, pareciera que de verdad una tras otra con nosotros las mujeres, o sea, como que no logramos salir. Amo a los hombres, pero creo que a veces la tienen muy fácil. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿por dónde empezamos con esto? ¿Por qué es tan importante la alimentación? Más bien, tomar en cuenta las hormonas como parte de la alimentación. Sí. Bueno, como tú mismo estabas diciendo, ¿no? Nosotros somos bien especiales, o sea, a diferencia de los hombres que hormonalmente, ah, bueno, no solo hormonalmente, yo creo que en todo, son bien simples y sencillos y prácticos y todo, pues, nuestras hormonas no son nada prácticas ni sencillas. Tenemos cambios hormonales desde, pues, como sabemos, desde el momento de la pubertad, luego, pues, vienen nuestros daños reproductivos, perimenopausia, premenopausia, menopausia, posmenopausia, y todo eso son cambios hormonales. Y en el centro todavía todos los meses tenemos más cambios todavía. Así que entender ese ciclo, lo que sucede, pues, en este ciclo hormonal que nos atañe a todas las mujeres, es bien interesante y el adaptar nuestra alimentación para apoyar que las hormonas que están en el momento liderando se produzcan de forma adecuada, ni más ni menos. A mí me gusta, de hecho, ver a nuestras hormonas, nuestras dos principales protagonistas que son los estrógenos y la progesterona. Me gusta verlos como si fueran unos bailarines de tango. ¿Has escuchado el dicho de hace falta dos para bailar tango? Pues, eso le cae, pero perfecto. Estas dos hormonas, estrógenos y progesterona, son tal cual bailarines de tango. Y necesitas que haya una coordinación perfecta entre ellas dos cada mes para que nosotras podamos disfrutar de todos los beneficios que ellas tienen. Por eso, desde el punto de vista de alimentación, nosotros podemos ayudar a que esas hormonas bailen, dancen de la forma más coordinada y perfecta posible. En la primera, una de las cosas que podemos hacer es lo que se conoce como el ciclo de las semillas, el seed cycling, que para muchas mujeres es súper efectivo. Se trata de que en la primera mitad del ciclo, consumas una de las semillas que es genialísima para ayudar a la producción de progesterona y para la función de ejercerla para que las progesterona, perdón, dije progesterona, estrógeno. Estrógeno, que es el principal que sale en el show en la primera mitad del ciclo. Para que brille, pues, serían las semillas de linaza, que se pueden consumir, tienen que ser molidas o pueden consumirse en forma de aceite también en esa primera mitad y es porque ellas son súper ricas en fitoestrógenos que ayudan justamente a regular la función de esta hormona de los estrógenos. La otra serían las semillas de calabaza, sobre todo para la final, para la parte final de esa primera mitad porque son ricas en zinc y el zinc es uno de los minerales que se necesita para la producción de la siguiente estrella que es la progesterona. Entonces, ya desde esa mitad, desde ese final, ya necesitamos como ir poniendo como un poquito de esos sustratos que se requieren para que ellas se produzcan. En la segunda mitad, se sugiere que semillas como las semillas de sésamo, que igualmente puede usarse la semilla o el aceite, estas semillas son ricas también en zinc, que como comenté, se requiere para la síntesis de progesterona y también contienen fitoestrógenos que nos van a ayudar un poco a cualquier exceso de estrógeno que pueda haber todavía en la segunda fase, sea como mitigado. Y en último lugar, tenemos las semillas de girasol, que son ricas en vitamina E, que se necesita para la producción de progesterona y también son ricas en selenio, que se necesita para que nuestro hígado pueda excretar el exceso de estrógenos, como decía, que pueda haber en esta segunda fase. Y qué interesante porque muchas veces nos vamos a la farmacia a comprar todas estas vitaminas, ¿no? Que escuchamos, porque muchas veces ni siquiera vamos con un especialista, y escuchamos y vamos y tomamos estas vitaminas ajenas, o sea, no naturales. Y teniendo estas semillas ahí... Sí, no, y que las puedes añadir fácilmente en tu comida, en tu ensalada, a tu smoothie, es conocer, ok, en qué fase de mi ciclo menstrual estoy, y añadir, simplemente añadir estas semillas en la primera mitad o en la segunda mitad. Y de esa forma, es una forma natural para apoyar la producción de estas hormonas, y como decía, para que ellas puedan danzar, pues, de forma coordinada, de forma perfecta, y podamos obtener de ellas todos sus beneficios. Bueno, porque muchas veces nos sentimos como que estamos en un tormento y nadie nos entiende, ni nada, y esto ayuda un poco a esos balances. No estoy diciendo que esta es la solución. Ok, pero ayuda mucho. Exacto, sí, o sea, en eso de apoyar a nuestro sistema hormonal, esto definitivamente es una forma natural para poder hacerlo. Perfecto, pues muchísimas gracias.